momento. Oye, hablando de, por otro tema, de la casa de los famosos. Exacto, yo también. El final, lo puede, lo pueden ver ahí en la Cuauhtémoc, van a poner pantallas. En apoyo. Para que el equipo se reúne y lo vaya a ver. Al miembro de la. Ahí va a estar la delegada podría ir Gustavo Adolfo Infante a cobrarle. ¿En apoyo a quién? En apoyo a un miembro de la comunidad LGBTTTIQ+, la alcaldía Cuauhtémoc te invita a disfrutar de la transmisión de la gran final en vivo. Sandra Cuevas invita. Tenemos dos cosas acerca de la alcaldesa Sandra Cuevas. O sea, la alcaldesa Sandra Cuevas ahora ya dijo, voy a pasar en mi alcaldía la final de la casa de los famosos. Habrá grandes artistas, influencers invitados, esto va a ser en la zona rosa. Un montón de gente. Dios del a ver. O sea, y apoya a Wendy. Clara. Te digo. Te digo, Chairo. Y hace poco, Gustavo Adolfo dijo que no le había pagado unos servicios. Gustavo Adolfo es el genérico de Gustavo Adolfo. Es el es el dos. Yo por aquí traigo un par de cosas que comentar de eso. Vamos. Y a propósito de Sandra Cuevas, que era su final de la casa de los famosos, reabre la polar. Ah, sí, yo. Reabre la polar. Ahí en la San Rafael, reabrió sus puertas, la clausura que enfrentó por un asesinato. Pero no que no iba a abrir ya nunca más. Ella dijo. Usuarios de redes sociales reportado, reportó un periódico, dicen que estaba abierto y que y que está funcionando. Eso lo reportó el periódico Reforma citando usuarios de redes sociales. Pero sigue el tema de la famosa polar que parece ser que abre, reabre y mientras tanto Sandra Cuevas hace el final es de la casa de los famosos en su alcaldía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!